Esta es una alerta legal de la oficina del abogado Bobby García sobre los implantes de mallas para hernias. La FDA está tomando acción después de que las mallas para hernias han sido vinculadas a serias complicaciones tales como dolor, infecciones, rechazo del implante en el organismo, adhesión o encarnamiento del producto en órganos internos, obstrucción o perforación intestinal, sangrado interno, varias cirugías adicionales para revisar o remover la malla, y en algunos casos, hasta la muerte. Si usted o algún ser querido han tenido cirugías de implante de malla para hernias y sufre de complicaciones, usted puede ser remunerado con una compensación financiera. La consulta es gratis y los casos ya están ganados. Llame ya a la oficina del abogado Bobby García al 668-7400. Millones de dólares han sido destinados para las personas que sufren la causa de un implante de malla para hernias. La consulta es gratis y los casos ya están ganados. 668-7400 o a través de nuestro sitio web bobigarcia.com Estamos en espera de su llamada. Es la oficina legal del abogado Bobby García.